Hola, me encuentro en el campus de la Universidad de Icesi, en una zona verde que está además un espacio de encuentro de estudiantes de pregrado y de posgrado para invitarte a que aceleres hoy tu proyección profesional, a que te conviertas en especialista Icesi y puedas seguir creciendo profesionalmente. Mi nombre es Carolina Bueno y hoy estoy aquí para tener una charla con el director de la especialización en gerencia del medio ambiente, Andrés López, que nos va a contar más acerca de este programa que busca que las organizaciones o responder a las necesidades que tienen las organizaciones de integrar el desarrollo ambiental, económico y social bajo conceptos de desarrollo sostenible. Andrés, por favor, saluda a todas las personas que nos ven en este momento, están conectados con nosotros. Gracias por invitarnos a estar con ustedes y poder orientarlos en esta gran posibilidad de tomar esta decisión de los estudios con relación a la especialización en la gerencia del medio ambiente. Bueno, y la primera pregunta que tenemos es, ¿en qué consiste la especialización en gerencia del medio ambiente? Es una especialización pionera en la ciudad, tiene 21 años ya, con más de 18 promociones y que ha permitido la apertura y el desarrollo de la gestión ambiental en las empresas. Esta especialización está dirigida hacia el pensamiento estratégico empresarial para la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es una palabra de mucho compromiso y envergadura porque implica desarrollar casi que el pensamiento basado en el largo plazo y algo que, por supuesto, por nuestras vicisitudes diarias y compromisos frecuentemente se nos olvida, pero con respecto a los recursos naturales, tenemos que pensarlo de una manera completamente diferente y las organizaciones tienen que proyectarse. Las organizaciones hoy están orientadas a comprender este reto y tenemos casi que unos compromisos globales que atender, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el recurso hídrico? ¿Qué vamos a hacer con el calentamiento global? ¿Qué vamos a hacer con los compromisos frente a las grandes migraciones y el gran crecimiento urbano y las poblaciones? ¿Y qué vamos a hacer con los alimentos? Y aquí es donde trascendemos fronteras, trascendemos sectores, trascendemos discursos muy individualistas y nos vamos hacia una complejidad donde requerimos el pensamiento sistémico que es lo que queremos nosotros impulsar en las organizaciones para comprender la gestión ambiental. Muy interesante. Es decir que aquí no solamente estaríamos dirigiendo a estas personas que son apasionadas por el cuidado del medio ambiente, sino también a la integración de ese medio ambiente con el sector empresarial, con el mundo en general. En ese sentido, ¿qué profesionales deberían estudiar esta especialización en gerencia del medio ambiente? Queremos profesionales apasionados por la vida. No solamente proteger, sino impulsar y desarrollar programas que permitan la sostenibilidad. Queremos profesionales que comprendan que este lenguaje trasciende a toda organización, que es de gran oportunidad porque no solamente ustedes como profesionales se pueden orientar como empresarios o empresaristas de iniciativas para proteger el medio ambiente, para el desarrollo de productos post-consumo, reciclados, pero también los orienta hacia ser una serie de profesionales que pudieran orientarse a nuevos temas que todavía no alcanzamos ni siquiera a vilumbrar. Que requieren profesionales que quieran olfatear en ese horizonte donde todavía está todo por hacer, pero que pudieran traernos a nosotros iniciativas completamente diferentes que en estos momentos, con las bases que hay referentes a las posibilidades tecnológicas, a las redes sociales, nos están impulsando a comprender de manera diferente la relación con los recursos naturales y el planeta. De manera que esa pasión, yo creo que no solamente quienes estén interesados en el posgrado la perciben y la tienen, sino que tenemos la capacidad de poderla despertar en todo profesional que desee comprender qué es esto de relacionarse con el medio ambiente a largo plazo. O sea que también estarían invitados todo tipo de profesionales que estén en contacto con estas áreas o que quieran hacerlo, es decir, abogados, ingenieros, sociólogos, biólogos. Bueno, ¿quién pensaría uno que podría venir? ¿Está abierta a esta gama de posibilidades? Es increíble lo que nos ha ocurrido en los salones de clase. Hemos tenido desde arquitectos, abogados, médicos, ingenieros de todas las profesiones en el mismo salón. Y muchas veces, muy preocupados, preguntan si tenemos la capacidad de tener ese lenguaje universal y resulta que no es necesario indagarlo mucho. Sí lo tenemos porque estamos hablando de sostenibilidad y eso tiene que ver con todo. Por ejemplo, el abogado encuentra ahí no solamente el componente legal y normativo, sino la comprensión teórica y conceptual de por qué la sostenibilidad para acompañar la legislación. O el arquitecto encuentra ahí las iniciativas que hay ahorita sobre las construcciones sostenibles y los certificados LEED. O también el empresario encuentra ahí o el que está encargado o responsable de una gestión ambiental empresarial, encuentra ahí las directrices para estructurar un sistema de gestión acompañado inclusive con la gerencia de la calidad que le pueda dar respuesta a los requerimientos de todo tipo a la empresa. De manera que todo profesional está invitado porque en todo profesional debería o sería conveniente que tuviera el desarrollo de esa visión de la sostenibilidad. Bueno, y precisamente teniendo en cuenta lo que nos está contando, explíquenos mejor en qué consiste el plan de estudios de esta especialización y esto cómo se impacta profesionalmente en las empresas. El plan de estudio lo tenemos perfilado en cuatro módulos. Un primer módulo grande relacionado con la estrategia ambiental. Luego tenemos otro módulo relacionado con la organización como tal y cómo la estrategia se involucra dentro de la organización. Luego tenemos las herramientas técnicas y tecnológicas para desarrollar sistemas de gestión. Y por último tenemos todo lo relacionado con la responsabilidad social empresarial donde trabajamos no solamente hacia las comunidades de interpretación de estos sistemas sino desde la misma persona. O sea, si en la persona no crece el otro o la otredad, la gestión ambiental es difícil que se... Igual ocurre con las empresas. Entonces la estrategia también tiene que estar inmersa de entender ese otro que en este caso serían estos recursos naturales, estas empresas que impactan directa o no con los mercados donde participan y a las grandes poblaciones donde las empresas llegan a ofrecer sus bienes o servicios que de manera sostenible sería el comportamiento ideal que deberían adquirir. Muy bien. Bueno, y también tengo entendido que en la especialización de gerencia del medio ambiente se cuenta con un gran aliado que es SECODES. Explíquenos por favor de qué se trata esta alianza y qué impacto tiene la formación de las personas que hoy están en este momento tomando la decisión de hacer esta especialización en la Universidad de Icesi. Bueno, SECODES es un aliado muy importante para nosotros desde el comienzo de la especialización nos ha acompañado. SECODES es la entidad, el capítulo para Colombia, es el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible adscrito a la oficina para Colombia del World Business Council. SECODES tiene en su sede o integra en su trabajo o en sus programas a la grande empresa en Colombia. Y eso le permite en ese sentido comprender la magnitud de las organizaciones, los impactos que puede generar, pero las grandes transformaciones también que pueden dar este tipo de empresas de gran nivel. También nos permite a nosotros comprender a nivel internacional y a nivel global el World Business Council cómo está interpretando los grandes compromisos que tenemos que comprender, por ejemplo, los grandes objetivos del milenio de la ONU o los compromisos que está firmando Colombia con las COP, por ejemplo, en este caso la COP23 que se firmó hace poco en Alemania, el próximo es en Polonia. Y esto nos va permitiendo tener unos lenguajes donde vamos bajando, bajando, diríamos de esta manera, la complejidad de lo que significa la sostenibilidad a las empresas. Bueno, para quienes están decidiendo en este momento hacer la especialización con nosotros, ¿cuáles son los requisitos, los horarios de clase y el valor de la matrícula de esta especialización? Requisito general, ser profesional, requisito también tener una comprensión sobre lo que significa la sostenibilidad empresarial. Eso sería básicamente lo que estamos esperando de ustedes para que nos acompañen en este plan de estudios. Pero para nosotros el principal requisito es las ganas de hacerlo, la voluntad de poderse integrar al tema, esa pasión por querer comprender toda esta complejidad y lo que significa el pensamiento sistémico de la sostenibilidad. Y para nosotros ese es el arranque, un buen arranque para estar en nuestro plan de estudios. Estudiamos normalmente martes, miércoles y jueves en la noche, cuando los profesores son de otra ciudad del país o son internacionales, lo hacemos los fines de semana, los viernes y sábados. Y el costo por semestre de la especialización está en 9 millones 100. ¿Cuándo inician las clases? Estaríamos iniciando la tercera semana de enero, el semestre de clases. Bueno, aquí hemos hablado bastante de esta especialización, yo quería contarles a ustedes en esta decisión que están tomando que la Universidad de ICESI es la tercera mejor universidad de Colombia según los resultados de las pruebas AVERPRO del año 2017 y la primera en el suroccidente colombiano. Esto es muy importante al momento que ustedes tomen esta decisión porque van a contar con un respaldo y una excelencia académica para todo su proyecto profesional. Entonces, Andrés, yo le quiero preguntar, específicamente, ¿por qué estudiar la especialización en gerencia del medio ambiente en la Universidad de ICESI? ¿Qué la hace diferente a, de pronto, otra oferta que puedan estar consultando las personas que están conectadas con nosotros hoy? Consideramos y estamos convencidos que un programa no lo hace solamente un director, lo hace un cuerpo integrado de profesores. Y contamos con unos profesores que nos acompañan también desde hace más de 20 años y profesores a nivel nacional e internacional que, con la experiencia, el poder integrar lo que está ocurriendo a nivel global y poder entender los grandes retos actuales de las organizaciones, creamos un plan de estudio no solamente actualizado, sino que responde a la sostenibilidad en términos de dejar planteados inclusive hasta temas que sabemos que tendremos que darle respuesta es pasado un tiempo, porque no tenemos toda la respuesta en este momento. Lo segundo es la metodología de trabajo. Nos gusta la metodología activa, nos sentimos muy cómodos con la metodología activa. Trabajamos casos de estudio, trabajamos juegos de roles, estamos con ustedes permanentemente acompañándolos en unos ambientes de clase, nuestros in-lab, que les genera precisamente esa actividad y no solamente la metodología relación alumno-profesor, sino en este momento contamos con un tipo de relación más acompañante, profesional-estudiante, donde ustedes quedarían inmersos en una posibilidad de poder desarrollar contenido desde otros puntos de vista más, con mayor completitud. Y también tenemos y disponemos de un campus universitario privilegiado, no solamente por las instalaciones que contamos, sino que estamos demostrando a través de las acciones que tenemos aquí internamente que desarrollamos la sostenibilidad interna. Hay una serie de iniciativas, no solamente en términos de manejo de opciones energéticas, sino en términos del mismo campus y con la vegetación y biología o componente natural que nos integra. Y eso también nos hace un campus donde demostramos que la sostenibilidad es posible. Bueno, esperamos que con toda esta información ustedes puedan tomar una mejor decisión y acelerar su proyección profesional, convertirse en especialistas en la Universidad de ICCI. Sabemos también que una de las preocupaciones para hacerlo es el tema de financiación, así que los invitamos a revisar nuestra página web www.iceci.edu.co. En el área de apoyo financiero hay opciones para ustedes donde pueden acceder a créditos sin coductor, sin consulta en las centrales de riesgo, además convenios con Ave Villas, con Sufi, con ICTEX, así que que esa no sea la barrera que ustedes encuentren. Aquí también hay posibilidades para que ustedes tomen la decisión hoy de ser especialistas en la Universidad de ICCI. Gracias.